Sijan, ¿qué te parece esta? Es una excelente película. Sí, claro. Está bien, está bien. Yo no quiero ver ninguna película. Sí, Sijan, ¿acaso hice algo malo? ¿Ah? No, no, de verdad no me has hecho nada. Sijan, mira, te quiero mucho. Me molestaría haber hecho algo que te lastimara. Y dos personas que se quieren no se lastiman. ¿En serio no lo hacen? Me hace muy feliz estar contigo, Sijan. Película, veamos la película. Está bien, ven. Ven. Acércate. Mira, esa escena es mi favorita. Es romántica. Me emociona cada vez que la veo, Sijan. Sijan, también me siento así cuando estoy contigo. Está bien. Por hoy es suficiente. Es suficiente por hoy. Sijan, no puedo dejar de pensar en ti, Sijan. Me gustas desde la primera vez que te vi. No, por favor. Por favor, Du-Du-Du, Duygu. Por favor. No puedo. No puedo. Esto no debió ser. Esto, esto no, no debió ser. No hicimos nada malo, Sijan. Eres alguien, eres, eres alguien que es muy mala. No es así, Sijan. No es así, Sijan. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Anda, vete de aquí! No soy mala y lo que hicimos tampoco es malo, Sijan. Los dos lo queríamos y fue muy lindo. ¡Que te largues! ¡Lárgate! Dije que te largues. Está bien, Sijan. Está bien. Está bien. Tranquilo. Ya me voy. Pero no lo olvides, Sijan. Piensa en que te quiero mucho, Sijan. ¡No te quiero! ¡Vete! ¡No te quiero! ¡Vete! Todo es culpa tuya, Gurlu. Es culpa tuya. Esto, esto es solo por ti. Sí. Señora Halide, necesito ver a Sijan. Debe estar preocupado. Aquí nadie se preocuparía por ti, Gurlu. Vete ya. Que te vayas. El joven Sijan está durmiendo. Vete. Está bien. Sihan no quiere que lo molesten. Tú no decides eso, Duygu. No creo que tenga ganas de verte ahora, Gurlu. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te largues. ¿Qué? ¿No entiendes que no te quiero? ¿No entiendes que no te quiero? ¿No entiendes que no te quiero? Sijan. Sijan, ¿qué pasó? No te quiero. Yo, 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 yo no te quiero. No te quiero. No quiero a nadie. Entiende que no te quiero. Sijan, tranquilo. Solo escucha. Tú solo me has dicho mentiras. Me mentiste. Mentirosa. Sijan, lo que escuchaste no ocurrió así. Solo déjame explicarte. ¿Entonces por qué fuiste a hablar con ese hombre? Dime por qué hablaste con él. Dime por qué estuviste con él. No me quieres. Sijan. Sijan, calma. No me quieres. Sijan, no digas que no te quiero. Eres especial. Sí lo eres. Me mentiste. Me mentiste. Eres una mentirosa. Tú me mentiste. No entiendo por qué te molestas, Sijan. Mira, no hice nada malo. Es mentira. Ella... Ella me engañó. Me engañó. Yo no, yo no quería hacerlo. Yo no, yo no quería hacerlo. Yo no quería. ¿Qué no querías hacer? Vete de aquí. Fuera. Ya, vete. Vete de aquí. Anda, vete. Vete. Sijan. Muchas gracias, Omer. Sin ti no hubiéramos podido llegar a ese arreglo. En serio. De nada. Pero fuiste tú, Gulfen. Deberíamos celebrar por el nuevo hospital. ¿No crees? Bueno, no lo sé. ¿No es un poco tarde? Omer. Si no somos tan viejos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.